Arrancamos con la etapa de los principales diarios de tirada nacional, si les parece. Título principal del diario Clarín, por el impacto del dólar, en un año se sumaron más de 2 millones de pobres. Así lo señala el informe y el observatorio de la deuda social de la Universidad Católica. En el último año la pobreza subió del 28,2% al 33,6% de la población. Muy bien, les contábamos a través de la etapa de todos los diarios que la pobreza está en 33,6% en este momento y afecta a 13,6 millones de argentinos y en menores de 17 años al 51,7%. Realmente alarmante. Para charlar un poco al respecto tenemos a alguien más que autorizado para hablar al respecto, para analizar un poco cómo está la situación, que es un amigo de la casa, además que es el padre Paco, Francisco Olveira. Muy buenos días, Juan Amorí, Rocío Criado, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan y Rocío, escuchándoles. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo ves, Francisco? ¿Te alarman estas cifras? ¿Te llaman la atención? La verdad es que se viene viendo desde 2016, me parece, una situación bastante alarmante que se concreta hoy en números cada vez más preocupantes, ¿no? Alarmar sí, claramente. No me llama la atención porque es lo que vemos todos los días. Un ejemplo así muy concreto, nos juntamos la gente acá de la parroquia, la fundación, hace un mes más o menos, 20 días, y decidimos que los dos comedores que tenemos los vamos a trabajar, de hecho ya los estamos trabajando de lunes a lunes. Y eso, digamos, fue por ver la realidad, ¿no? Ver la realidad de cómo después del fin de semana o después de algún feriado, digamos, se notaba que no solo los chicos, que los grandes también, no habían comido durante el fin de semana. Y bueno, tomamos esa determinación, ¿no? Realmente la situación en los barrios, yo demasiada paciencia tiene este pueblo, yo no entiendo cómo esto no explota o si no explotó es porque todavía queda algo de políticas anteriores, y lo único que hace este gobierno es reforzar con un poco de dinero de vez en cuando esas políticas para que no se vaya todo, para que no explote todo. Bueno, vos sabés que a mí me llamaba la atención ayer que el salto de la pobreza que informa la UCA es muy grande, son casi 5 puntos en los últimos años, pero no es tan grande el salto en la indigencia, es decir, en gente que está por debajo todavía, que está en una pobreza marginal, digamos. Y me preguntaba, en voz alta, por esto y consultaba, y todos coincidían en lo mismo, bueno, no subió más la indigencia porque está ese colchón que son los planes sociales, la contención en los comedores, digamos, que es el colchón social que el gobierno y que el votante del gobierno muchas veces critica. La verdad es que la situación estaría muy, muy jodida si no fuera por esa estructura social que se tejió desde el Estado, pero también desde la sociedad, a través de los movimientos sociales, de los comedores barriales. La verdad es que ustedes están parando la olla muchas veces y pagando los platos que el gobierno rompe, ¿no? Sí, y a ver, yo que haya ahora un aumento de la Asignación Universal por Hijo, que a lo mejor vaya a haber algo para los jubilados, que vaya a haber algo para las personas que trabajan en las cooperativas, los movimientos sociales, digo, está perfecto porque aliviana, ¿no?, para que puedas pasar. Ahora, claramente, en este modelo son migajas y claramente es un ejemplo más del cinismo y de la mentira de este gobierno, que decía, que acusaba al gobierno anterior de planeros, que acusaba al gobierno anterior de que daba a la gente subsidios, y es lo único que hace este gobierno porque lo que ha hecho es destruir el trabajo. No digo que nosotros, toda la gente en la isla Maciel tenía labudo, pero entre changas, trabajo formal y trabajo no formal, la mayoría de la gente estaba trabajando. Hoy la mayoría de la gente no tiene trabajo. Claro. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Rocío, creo que te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Pensaba un poco en que el año que viene es un año electoral y también el rol que tienen los dirigentes a la hora de poder revertir esta situación. Ayer, por ejemplo, Juan Grabois compartió un mensaje muy enojado al conocer los números de la pobreza y decía, bueno, a ver, lo que está pasando es terrible, pero también desde la dirigencia tenemos que poner un freno a esto que está pasando para que de una vez por todas termine este modelo. ¿Qué te pasa a vos con la dirigencia y con esa oposición que por momentos se pierde más en las diferencias que hay entre tal o cual dirigente en vez de finalmente unirse para poder cambiar este modelo? Yo creo que estamos en un momento histórico que realmente nuestro pueblo y sobre todo los más pobres de nuestro pueblo no pueden aguantar cuatro años más de este gobierno. Ya están diciendo que para el año que viene pauta salarial del 23% cuando la inflación sabemos que va a llegar alrededor del 30 y pico, 40. Este es un modelo simplemente que ajusta desde abajo. Por tanto, hoy más que nunca hace falta que haya grandeza en los dirigentes de nuestra patria y que haya, con un programa, pero que haya un modelo de unidad, un proyecto de unidad que responda y que pueda claramente ganar las elecciones el año que viene. Esto si no renuncian antes porque si tuvieran un poquito de vergüenza, la verdad que deberían renunciar los que están en el poder que primero mintieron en todo lo que dijeron que iban a hacer y en segundo lugar, aunque no hubieran mentido sus propuestas de que se lo juzgaran por bajar la pobreza, Michetti, que será de Católica, cómo puede estar en un gobierno que miente continuamente, en un gobierno que mata por la espalda, en un gobierno que le está sacando a los más humildes el pan de la mesa. Me parece que si tuvieran un poquito de vergüenza, no sé si Macri, porque la verdad que Macri le importa nada más que su bolsillo, pero por lo menos los que se dicen católicos o cristianos en este gobierno, la verdad que deberían haber renunciado hace rato. Ahora, Francisco, vos sabés que el otro día hablábamos con el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, ni siquiera estamos hablando de alguien insospechado e inacusable de ser, claro, no es Camilo Cienfuegos particularmente, y muy enojados nos decían que, bueno, por un lado de que claramente Camilo le había dado la espalda a los industriales, y decían, yo le preguntaba cómo se sale de esta situación tan mala para la industria, por ejemplo, y me decía, bueno, votar a este gobierno para los industriales es suicidarse, pegarse un tiro en el pie. Para quienes menos tienen, ¿te parece que es algo parecido volver a votar a este gobierno? ¿Sería casi suicidarse? Mire, acá en la isla Macri muy poca gente votó a Cambiemos. Diría no, están los datos, un 5% de la población. Ahora, claramente de ese 5% no le vuelve a votar ni uno, ¿no? Bueno, a mí me parece que solamente van a votar a Cambiemos, bueno, los que están ciegos y los que no quieren ver la realidad, ¿no? Simple y llanamente, los que tienen ese discurso, bueno, sí, estamos peor, pero esto había que cambiarlo porque con la cegua no se podía. Bueno, si vos tenés ese discurso, pero claramente yo creo que los sectores populares no van a dar el voto a este gobierno. Mire, en Avellaneda se está haciendo algo absolutamente contracíclico a lo que está haciendo el gobierno. A ver, los trabajadores de Avellaneda, las paritarias tuvieron un 47% de aumento. Los chicos están recibiendo netbooks, bicicletas, el municipio está arreglando las escuelas. Es decir, se puede hacer otra cosa, que ese es el otro discurso, el discurso que nos dicen es lo único que se puede hacer, nos duele mucho, qué pena que me da que haya pobres en la Argentina, pero bueno, estamos en el buen camino. Claro, en el buen camino se va muriendo la gente o la gente lo pasa realmente mal. Entonces, poderse pueden hacer otras cosas. Si un pequeño municipio que casi no tiene autonomía financiera puede hacer otro tipo de política, está claro que son modelos a los cuales uno apuesta. Bueno, este gobierno neoliberal apuesta a concentrar la riqueza, a que haya menos sueldos en los trabajadores y de esa forma, según ellos, vendrían inversiones. Bueno, la verdad que nada de eso se ve en la realidad. Francisco, muchísimas gracias por la comunicación. Como siempre, te mandamos un abrazo grande y las puertas de este programa siempre a tu disposición para lo que necesites. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pasaba el padre Paco, Francisco Olveira, en Crohn...